Música Música Mungku sang biahu tomo Mungkuh sang biahu tomo Mungkuh 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 sueco yo ahora sabido 사건 chiro hay una servant que no buto seragúm eso as como ahora alam ins rol y y en cuida como soeca bondo mapan terus ono en ksatrian kini malahura prayogo yomu kayo ingin kakang mas la cengwonton digatos katos kundi kakmas diwobrot gini gini bocahayu garwane pun kakang tak ceritani yomu aku mau mentas bai soeca papan kapustaka ksatrian kini ono salah swijining wedo ono kasebut cerita rung perkoreng banget dati kawi gaten kuwong manis saryos menopo tokang mas buat monggo nanti komarang kain kengrayi carios menopo iyo wong ayu sepisan ono cerita bab Dewi Anjani Raden Sugri walan Raden Subali wong telumau duwe wong tuwo peparapresi gotomo lan Dewi Windradi cerita ngang kepindu bab Raden Romo Bargoweg ngdwe bapak aran wira niyo risanggeni lan ibune sesilih Dewi Renuka wah hmm apik tenan ceritane apik tenan ceritane jebul porapu jonggo du inguni banget pasis anggune nulis cerita sainggo hatiku kesengsem duh kakang mas la ceng saryos menopo kado di saryos pun kakang mas iyo ampun saking bungah bungah ku aku mati gumbun jebul lelakonir si gutomo lan begawan risanggeni kok koye lelakon ku kakang mas kakang mas ampun ibarat wit witan ke ngerembu yuk ke gudongan ni durung mesti bintwa wane jebul banyu kakang kakang bending durung karawan wisonya nyegeroso ampun belgering jobo kakang ini kawani tau tomo nangin cari ini ugemi cap janji bakal setiap binti marangkakung gini yo beliau kwe tegel lage kembali kaking kaking karangan ni tu minta la de la gente es bubra malar saki es bubra malar de wabroto carmupi carmupi ambos en los mali que lo matur kagan mas ulah walikulo matenh ke longa ¿Cuál es muy razonable? ¿Cuál es el paso del sueño? ¿Cuál es el paso del 하나? ¿Cierto que gonghaléis en el asiento? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.